Hola chicos aquí con un nuevo video que es la continuación del Stickman Fighters Epic Bucklers Y bueno chicos este hubo un problemita porque había grabado con una aplicación diferente Pero ya me paso el nivel 4 que es este, ya me lo pase, perdón chicos no lo vieron, estuvo bien épico porque hay un gigantesco Bueno vamos a jugar el nivel 5, también les quería decir que déjenme en los comentarios si les dejo el audio del videojuego O quieren que lo quite y pongan una mosquita de fondo así bien cool, bien punch punchis Y bueno si, déjenme en los comentarios no porque ahorita le voy a dejar aquí no, el audio del juego Bueno ya vamos al nivel 5 chicos, lamento porque no vieran el 4 pero está muy épico Me costó trabajito pero a ver, venga sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo chicos pasar el nivel 5 Que ese es el grandote, ese es el grandote Bueno chicos, bueno chicos, ahora son 35, 35 nos quedan 34 Venga acércate Ahí viene el grandote, el grandote chicos Coño, coño, coño Quedan, quedan, quedan 30 personas y tengo 27 y tengo poca vida chicos Oh my god Ahí viene el grandote, no voy a valer caca, voy a 2 grandotes, que, que, por qué, no No puede ser chicos No, 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 no puede ser Que coña, que coña Aquí le voy a pausar, le voy a pausar porque va a aparecer un fucking anuncio Ya chicos, ya Ya se quito el anuncio ahí Venga, la vamos a reintentar, nivel 5, o sea Está más difícil Más difícil chicos Que, oh my god Está más difícil que el 4, o sea Ahí viene el grandote, ahí viene el grandote Ahí viene el grandote Ya me van a matar chicos, o sea, por dios Con una simple patada me mataron, es en serio Ya, viendo un video puedo revivir, pues vamos a, a usarlo Vamos a pausar chicos Oh chicos, ya me revivió Si, somos bien pros No tuvimos que usar chicos, no tuvimos que usar Porque, está muy difícil Ahí viene el grandote Ahí viene el grandote, si Oh, ya, ya, ya voy entendiendo chicos No puedo noquear así bien, bien rápido Tengo que utilizar las flechas 17, quedan 17 Y tengo la mitad de la vida, más o menos Vamos bien, vamos bien chicos Ahí viene el grandote, ahí viene el grandote Ah Quedan 8 chicos Quedan 7 No, no Pero, pero, ¿por qué chicos? No Coño, no puede ser, no puede ser, está muy complicado Venga La tercera es la vencida chicos La tercera es la vencida No sé si vamos la tercera o la cuarta chicos No sé, pero Ya tenemos que pasarlo Venga chicos, venga, venga Coño Ya matamos a uno Venga, ustedes, ¿qué? ¿Ustedes, qué? ¿A tú, qué? Viene el grandote Oh, bueno, bien, 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 bien Tenemos buena vida, tenemos buena vida Malditos Quedan 28 El grandote, el grandote Bueno, bien, 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 bien Ahora viene el grandote Oh, maldito grandote Sí Quedan 20 20 chicos Oh, los poderes me encantan 15, 15 chicos Ya llevamos en el video 4 con 25 segundos chicos Venga Quedan 13 9, 9 9, no los pasamos chicos El es el grandote Me da miedo Me da miedo Oh my god No, no, no No, ya no me vamos a pasar chicos No puede ser Pero quedaban 7 7 enemigos Tenemos un video Uh, pausa chicos Bueno chicos, ya me revivieron O sea, quedan 7 chicos O sea, perdón Pero tuve que hacerlo O sea, ya me desesperé Que como Ah, puede ser Me viene el grandote Oh, maldito Otro grandote 5 No 2 Ya Pero que hostia Pero quedan 0 Ya se acabó, ¿no? ¿Qué ha pasado chicos? ¿Qué ha pasado chicos? What the fuck chicos ¿Qué? No sé qué pasó chicos Ya acabé A ver, esperen chicos Vamos a hacer una pausa Venga Chicos, ya aquí ya volví Porque O sea Me tardé mucho En volver a hacer Todo esto Es que está muy difícil En el nivel 5 chicos Está muy Y ahí viene el grandote El grandote Si Tengo buena vida Y quedan 15 13 10 9 8 6 5 4 4 3 2 1 No pase chicos Por fin No pase chicos Like Suscríbanse Si no lo han estado Y Pues Espero que les haya gustado Ya Les seguimos Hasta la próxima chicos Nos vemos En el próximo gameplay Suscríbanse chicos Y les seguimos Hasta la próxima En este juego Porque lo voy a pasar Lo voy a pasar Bye chicos Gracias Si no lo hagas Gracias Gracias.